La presidenta municipal de Gómez Palacio, Leticia Herrera, quien había solicitado permiso al cabildo para contender por una diputación federal del Distrito 02, llevó a cabo una rueda de prensa el pasado viernes, a fin de informar que después de hablar arduamente con sus especialistas, tomó la decisión de renunciar al cargo de contender por dicha diputación y volver de nueva cuenta a tomar las riendas del ayuntamiento a partir de este próximo lunes 20 de febrero. Este día quiero decirle al pueblo de Gómez Palacio, estando aquí mi presidente de mi partido, mi delegada Verónica Acevedo, que en virtud de los procedimientos legales que se ha visto envuelta mi candidatura para la diputación, para candidata a la Diputación Federal por el Distrito 02, quiero decirles que he tomado la decisión personal de presentar de inmediato el desistimiento de esta candidatura. Les voy a explicar el por qué. He estado asesorándome perfectamente bien con quienes conocen y quienes han estado o están, conocen en esta materia. No puedo regresar a servir al pueblo de Gómez Palacio terminando la elección como yo había dicho, como yo había prometido. Yo no le puedo quedar mal al pueblo de Gómez Palacio. Ese fue un acuerdo que yo hice con el CEN y lo vieron, así quedamos, lo vimos bien, en lo que nosotros revisábamos perfectamente de qué se trataba. Checamos la constitución política muy, muy, muy de los Estados Unidos mexicanos, muy a profundo la ley general de instituciones y procedimientos electorales y dice precisamente que no puedo reincorporarme, no lo puedo hacer terminando, tendría que irme a la Diputación Federal. Y quiero decirles que para mí primero, que nada, es el pueblo de Gómez Palacio. Seguir sirviendo en esa encomienda que me dio el pueblo de Gómez Palacio y no he terminado todavía mi trabajo, mi gestión, mi administración y mi responsabilidad con ellos. Es por eso que estoy aquí para decirles que me desisto de la candidatura, que no me voy del partido, eso que quede bien claro. Yo no soy de las que me voy a uno para andar brincando de uno a otro porque no me dieron nada, no. No soy chambista. Yo no ando buscando chamba, ni ando buscando puestos de uno a otro. No, mi compromiso es con el pueblo de Gómez Palacio y decirles que a mi partido que desde mi trinchera y donde me lo permita la ley, seguiré apoyando a mis candidatos, seguiré apoyando a mi candidato, seguiré apoyando a mi partido que es el PRI. Yo no me voy a ir de mi partido, que eso sí quede bien claro. La presidenta municipal dijo que prefería tomar de nuevo las riendas del municipio en pro de todos los ciudadanos, ya que en caso de no ser beneficiada con dicha diputación el próximo mes de junio, tampoco podría regresar a tomar el mando del ayuntamiento. Dijo además que en todo momento apoyará a todos y cada uno de los candidatos que su partido designe, incluyendo a quien la sustituya en la Diputación Federal por el Distrito 02. Ricardo Gaitán, Comarca Info.